buenas tardes buenos días o buenos noches estoy en el momento que estén viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy tenía ganas de comentar con algunos comentarios bien ya que en los últimos vídeos me han subido me han hecho un par de comentarios que me parecieron interesantes bien como siempre agradecer lo más corto posible pero responder de forma correcta bien entonces vamos a ver vamos a empezar de los últimos vídeos que he subido que en este caso es gente hablando de sin saber review del bellinger ma 400 reacción opinión pablo aguilar me pregunta me gustó mucho tu vídeo ya me suscribí tengo dos preguntas se puede combinar una interfase de audio y una consola mixer de ser posible la calidad de grabación mejoraría bien en mi caso yo te comento yo tengo una interfase que es además es mezcladora bien eventualmente o sea si yo me refiero a que tú te confieres con combinar te refieres a poner las dos por separadas básicamente esto yo tengo básicamente es la gen x 300 usb es una justamente una interfase combinada con una mezcladora bien yo quiero entender que tú te refieres a sumar una a la otra bien en sí mismo lo que te puede mejorar poner una mixer adelante o sea en este caso una consola mixer adelante la interfase de audio es que la interfase tenga mejores preamplificadores por ejemplo o el hecho de que puedas meter más entradas bien si tú tienes varios micrófonos bien tienes una consola que tenga más entradas de micrófonos en este caso podrías hacer una mezcla o sea hacer la mezcla de varios micrófonos en la mixer o en este caso la consola amplificada o sea ecualizar un poquito los efectos o sea de cohesión poco las voces pone algún efecto capaz depende de la calidad de la consola pero si tienen efectos y poca cosa más realmente realmente lo que daría la calidad final o sea lo que mejoraría la calidad final sería que la interfase tuviera una buena calidad grabación que como por combinar se puede combinar bien lo único del único talle yo te diría que si tú vas a conectar una 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 consola a una mixer que detrás es de un conectar por una entrada que te preocupes que la mixer esa tenga entrada de línea bien porque ya la consola por lo general va a estar planificada bien no entra el micrófono y una entrada de instrumentos sino por una entrada de línea si la interfase tiene una entrada de línea por ejemplo se puede hacer bien de hecho yo en un momento era muy común con la genix por ejemplo la genix 302 la versión original o la 502 o la 802 no la versión no se ve se combinaban con unas unas tarjetitas berringer que venían que llaman las ucat 202 bien entonces esto realmente lo que yo tengo la genix 302 que yo tengo es básicamente eso es una genix una consola berringer que ya tiene integrada la ucat 202 bien entonces si tú eres una interfase de audio que tiene entradas de línea bien puedes ponerle una consola sin ningún problema bien y no es que mejoraría o enviaría el sonido es la la calidad de grabación no no cambiaría lo que cambiaría en todo caso es que podrías con una consola pues puedes hacer ciertas cosas antes previamente a entrar a la computadora bien en este caso yo digo ecualizar o agrega a la ecualizar, agregar efectos o hacer una mezcla bien se puede hacer si se puede hacer y de hecho da buenos resultados bien yo pienso que vale la pena bien yo pienso que vale la pena de hecho en mi caso yo les he hecho un comento yo la próxima consola que vaya a tener de momento me voy a quedar un tiempo más con esto pero seguramente la próxima que va a tener también va a ser una forma bien empiezo a comprar una una otra consola de berringer o algún otro similar y combinarla con una interfase bien con la escuela mezcla con una mixer así que sí como servirse como ser como poder hacerse puede y si no mejoraría la creación sino que mejorarías el proceso optimizarías un poco el proceso de la mezcla bien espero que se haya entendido bien marco man mano rancia móvil y legend me dice en el vídeo de justamente este micrófono me dice cuánto dinero necesita necesito para tener un pc donde se pueda hacer stream a 720 35 veces más o menos decente estoy en uruguay y algunas y alguna idea de componentes tengo un pc más o menos como la tuya hoy en día pero con 8g de ram nomás y muero de hambre y se muere de hambre para abrir o bs cámara google chrome etcétera como consume cpu como lo que gracias vamos a empezar por la última parte bien en este caso para abrir o bs la cámara google chrome y etcétera bien si tú lo que quieres es para jugar y para escribir te recomiendo que no habrás todo al mismo tiempo si vas a usar o bs bien o sea abrirse el juego y abrir sobre ese no habrás más nada bien pero más allá de ese detalle estaría es otra es otra es una propuesta que me tomo para para hacer un vídeo bien en este caso vamos a hacer alguna especie de ensamble low cost para para stream por ejemplo bien tomando en cuenta no sé tomando en cuenta algún procesador decente o quizás no sé si un procesador buscando selección gráfica para para hacer stream tipo cosas de momento no me imagino sé más o menos pero supongo yo que con unos 800 dólares puedes armar algo bastante decente para streams incluso un poco menos también capaz que con 600 dólares más o menos en uruguay se puede hacer algo bueno igualmente tú no me decís si es algo nuevo o usado capaz que yo voy a poner las dos cosas algún día me pongo algunas cosas como mentes usados y componente nuevos bien van a ser componentes usados relativamente buenos y no demasiado viejos y los componentes nuevos van a ser componentes de gama baja básicamente porque estamos hablando de 120 y 30 cuadros no pero bueno vamos a ver andrés rap morino me dice capo qué piensas de las fuerzas que tx 16 70 de habla de su diseño y su refrigeración mira vamos a la primera parte diseño el problema con diseño es que es algo muy subjetivo es muy relativo supongo el diseño te referís al nivel estético bien y refrigeración bueno en este caso sí bueno bueno me decís diseño en cuanto me decís cuando supongo que te referís a diseño de la gráfica y en cuanto a diseño del de la parte de respiración las cosas como son yo ya montamos un montón de veces y es que o cpc fuerza y aquí se lee la xl o a día de hoy a fox son marcas de gama baja bien tú vas a encontrar que en esas tres o cuatro marcas aquí no voy por lo menos son las más comunes a día de hoy ya quizás hay que ser ellas encontran tanto pero fuerza los cpc y a fox están trabajando ahora son las cuatro las tres este caso son las tres marcas de gama baja bien tú vas a encontrar que con esas marcas vas a encontrarte gráficas capaz que por 30 horas 50 horas menos que otras marcas bien por lo tanto no esperes que realmente que fue que sea algo de alta gama realmente no algo que tenga una calidad impresionante pero siendo algo económico rinden bien lo que tiene que ver con fuerza en mi caso yo sé que es fuerza la mayoría de las cosas son plásticos de dursa calidad pero en cuanto a la calidad de refrigeración en cuanto a la vida útil no me puedo fijar por hecho yo he tenido varias gráficas de esa marca y no me puedo fijar realmente porque rinden y son no son tan estéticas y no o no son no tiene vida útil tan larga o sea o capaz que no tienen una calidad de componente es tan grande tan buena como otras marcas bien como sms y asus y gb en este caso sapphire lo que sea pero dentro de lo económico vas a tener un en este caso es bueno bonito barato bien fuerza para mí bueno bonito barato bien bonito porque no es excelente no es beautiful super one wonder full bien pero tampoco es no tampoco son frías bien bonito barato y bueno no es súper bueno no es excelente es bueno entonces para mí eso para mí forza este breve bien hay gente va a decir que es una porquería si seguramente que sí porque si tú estás acostumbrado a cosas de alta gama seguramente un algo de marca forza te paraba parecer se va a parecer malo pero bueno es así así como yo le digo para lo que es la gama baja fuerza tiene una calidad decente la calidad bastante soy de que incluso yo buena para mí es buena buena calidad bien e el trato del 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 trato y aquí gaby jack me dice yo siempre estoy darío primero que nada gracias en el mundo gamer no seguramente no son las solas es necesidad auriculares mouse teclado todo tiene que ver quiere ser lo mejor así como un monitor y el resto de la pc yo tengo astros a 40 con el mix mix amp pero saludos gracias nuevamente a lo que yo siempre me refiero con accesorios no es que realmente son accesorios bien una computadora tenés los componentes internos bien después tenés los periféricos y después tener esos accesorios bien los componentes internos serían la madre procesador la ram esos componentes internos el gabinete en este caso también podría comenzar un digamos el hardware después tenemos los periféricos que serían los periféricos son el ratón perdón periféricos serían en este caso los parlantes el monitor bien esos son los periféricos y después tener los accesorios bien o quizás podríamos poner los accesorios y en este caso al pulsión bueno como periféricos también podemos poner el mouse y el ratón bien y ya como último serían como periféricos ya como accesorios de estereos auriculares bien son auditores o sea los alubias son accesorios que ahora que serán son los importantes no te lo niego no te lo niego pero para mí yo creo yo me refiero que es algo accesorio que son accesorios es el hecho de que al momento una computadora tú tienes que tener prioridades y componentes bien lo primero es que la computadora sea lo mejor que posible la propia computadora después venís a los periféricos bien y ya por último con lo que te va quedando en ver los accesorios bien entonces si yo me puedo comprar una computadora de gama media o de gama baja bien no me voy a gastar lo que me podría gastar por ejemplo no sé en un buen ratón o en un buen teclado bien me lo voy a estar en los auriculares bien por eso eso es más pero que es un accesorio bien a eso prefiero un accesorio ahora si yo me puedo gastar mil dólares o 1500 dólares en una torre en la torre todos los componentes de la torre me puedo gastar 200 dólares entre mouse y teclado bien y si y si me puedo gastar 80 dólares 100 dólares 150 dólares en un en un en un circular lo voy a hacer porque tengo ese dinero primero pero siempre yo digo prima prioridad es que la computadora sea lo mejor posible después tener un buen monitor en este caso después tener unos buenos un buen teclado y un buen mouse y después si por lo que vaya quedando con eso compraremos los auriculares bien y si no en este caso los auriculares si no te los comprar al mismo momento si tú tienes ya tenés un hardware que te resulta bueno bueno estar más con la computadora y con el tiempo capaz que pesas que de acá a seis meses o el mes que viene igual me compro los auriculares para si la cosa para mí es así por eso yo digo que para mí a día de hoy no es una prioridad comprarme eso tenemos ya día de hoy para mejorar mi computadora tengo que comprar todavía tenemos que comprar una mejor gráfica bien de comprar más memoria y de ser posible tengo que comprar un segundo monitor bien en mi computadora para mi computadora bien una vez que haga eso incluso cambiar incluso pues incluso puedo hasta cambiar el profesor con menos por un profesor de 8 y 2 4 entonces cuando yo cumple todo eso o sea todo eso de que ya tengo un profesor bastante bueno tenga la suficiente cantidad de memoria tenga una gráfica decente y pueda comprarme un segundo monitor bien para monitorear en este caso cuando estoy grabando los vídeos en ese momento si ahí sí me plantearé la opción de cuando yo tenga toda la máquina el resto de los componentes la máquina ya en una calidad bastante buena por lo menos desde mi punto de vista ahí sí me plantearía la opción de comprar unos buenos auriculares bien ahí y si tengo 100 ahí seguramente cuando ya tengan restos componentes todo bien si tengo 100 dólares yo tengo 150 dólares me los gastaré seguramente esos 100 o 150 dólares en los auriculares entiende yo no estoy diciendo que no que no sean necesarios siempre estoy diciendo que es el honor de prioridades el auricular desde mi punto de vista de los auriculares irán a lo último de la cadena bien pero ya digo no estoy negando que los auriculares no sean un buen no tengan un buen rendimiento yo particularmente de hecho los varios auriculares que yo he probado les he probado con un par de exposición particular en este caso son un tipo shooter bien con vista top down que en ese tipo de shooters en un shooter donde la en este caso el audio está están bien posicion y geolocalizado básicamente los enemigos cuando escuchas a los enemigos básicamente en escuchar a los enemigos y eso con unas amores de regular se nota muchísimo bien yo particularmente cuando escuché ciertos juegos los tengo que jugar con auriculares yo digo cuando yo juego un shooter como por ejemplo como sería el en este caso como sería el anis war bien o el anis war 2 que salió hace un par de años bien este tipo de juegos hay que jugarlos con auriculares lo mismo que a mí particularmente me gusta qué sé yo cuando estoy jugando un shooter como por ejemplo con counter que no soy bueno cuando el counter pero por ejemplo en este tipo de juegos como counter en juegos como counter el hecho de que capaz que no ves a los enemigos pero lo puedes escuchar entonces tú sentís paso atrás tuyo o sentís no sé bien puede sentir en las voces porque muchas veces se grita entre ellos tipo cosas entonces eso te da una no existe una ventaja pero por lo menos te permite una percepción más completa del juego entonces para mí particularmente los los auriculares son importantes pero no son lo más importante entonces si estoy de acuerdo si tú tienes una buena pc te puedes dar el lujo de tener una buena pc y en este caso gastarte lo que quieres en el resto de componentes y te puedes comprar unos buenos auriculares bien por ti me estoy muy contento por ti básicamente porque está bien más allá de que es uno de un momento de hablar mal dos dos cosas eso ya es una cuestión de otro día comentarla un poquito más en profundidad otro día porque por ese vídeo pero bueno realmente es eso bien y bueno porque estoy haciendo vídeo esta forma bien y por qué no estoy haciendo cambio cambio de cámaras tipo cosas bueno primero voy a ver bien estoy en el trabajo ya estoy en en la oficina entonces no tengo comunidades normales pero más allá de eso en este caso como ven estoy sosteniendo un micrófono porque uno ya me pidiendo uno defecto que tiene este micrófono es que cuando vino me terminó un cable que es bastante malucho bien y el cable quedan falta contacto bien si yo lo suelto hacen hace mucho ruido y entonces como que hay que estar apretando lo ahí y no hace mucho ruido bien es como que ahí ya un poco el ruido o sea es un cable mala calidad pero bueno a mí realmente no me molesta yo tengo yo tengo cables pero los cables que yo tengo no sirve para este micrófono bien porque este micrófono particularmente lleva un jack de 3.5 bien los cables que yo tengo son del grande básicamente del canon a 6.5 bien y en este caso es una bueno es una cuestión de eso es por una cuestión de que la la consola que yo tengo me da la corriente al micrófono si lo conecto por el jack de 3.5 que tiene bueno en este caso si lo conecto por canon bien entonces yo tengo que comprarme sería pensaría para estar para este micrófono pensaría un cable canon canon bien y ahí éste estaría utilizando el phantom power ahora estoy utilizando los 5 volt que me da el cable de 3.5 bien pero si yo proyecto un cable canon canon me daría el phantom power me habilitaría tanto pago para el micrófono pero de momento yo no tengo un cable phantom un cable canon canon porque en mi caso yo con micrófono que yo tenía anteriormente no usaba phantom power no utilizaba el cable canon canon sino que utiliza un cable de canon a 6.5 se entiende es por una cuestión del cable que no tengo ese cable porque no como no lo he usado hace mucho que no usaba directamente lo hizo fue desarmarlo tenía uno de esos progresar me y le cambié la puntera este entonces de momento tengo que estar tengo que estar usando el cable de este de mierda que me trajo que tiene un poco de ruido y estoy sosteniéndolo acá pero bueno poca cosa más que comentarle realmente una tontería final pero bueno era para comentar eso ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego si ahora se han despido en sí ya sé que la segunda vez que me despido pero bueno de momento no sé cómo voy a decir con el canal seguramente tengo seguir ganas de así siguen contestando si algún algunos comentarios y hacían ser un tipo de vídeos puntuales pero como estoy viendo que él no me están acompañando las visitas realmente entonces yo subo contenido subo vídeos y no hay las visitas que yo espero entonces voy a seguir haciendo subiendo así hasta no sé las cosas como son no a mí lo que me dice en este canal no gano y con este canal yo no ganaría de ninguna forma entonces a mí lo único me incentiva a seguir subiendo contenido o a seguir grabando con el contenido es el hecho de que la gente mire mis vídeos y si la gente no mira mis vídeos bueno no haré más vídeos o haré un vídeo cada tanto y cuando tenga ganas subir vídeos así nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego